El importante ecológico proyecto del huerto urbano, iniciado hace unos meses por los feligreses de la Parroquia Sagrada Familia en la urbanización Casorinas en Nuevo Chimbote, ya comienza a dar sus primeros frutos a beneficio del asilo de ancianos de Casma. El sacerdote de la Parroquia Sagrada Familia, Luis Palomino Palacios, contó cómo junto a los voluntarios se viene organizando para el regado y mantenimiento de este huerto, donde se utiliza riego tecnificado y se aprovecha el compost de los residuos orgánicos que traen los vecinos. Con gran alegría ver que antes era un basural esto, hoy ya produciendo alimento incluso de carácter social. Agradecer esta alianza entre la parroquia y la municipalidad, porque este es un parque público adoptado por la parroquia. Ya es la segunda cosecha, mañana hacemos la tercera. Estamos cosechando lechuga, rabanitos, un poco de beterraga mañana y luego en el futuro los tomates que vemos aquí, los tomates y zanahorias que nos están quedando. Las coliflores todavía van a estar un poquito más de tiempo, tal vez en un mes más puedan salir, ¿no? Pero da alegría, esto es un huerto urbano, los feligreses de la parroquia por turnos, interdiario vienen a regar y cada sábado un grupo especial viene a regar también, ¿no? Y como ven estamos debajo de una sombra de un arbolito que se plantó hace tres años también y da alegría que eso sea un parque ecológico ahora, ¿no? El párroco señaló que actualmente se viene ya cosechando verduras como lechugas en variedades, beterragas, rabanitos, culantros, tomates, entre otros, que son llevados al asilo de ancianos en Casma. Ver de que era un basural donde venían a dejar residuos de las construcciones, desmonte y la propia basura de casa venían, lo dejaban aquí. Hoy incluso la gente cuida, antes se veía en delincuencia aquí, hoy la gente cuida, sabe que es para el asilo, no lo tocan, incluso los mismos niños también ya se van educando del colegio yugoslavo y estamos en poco a poco, tratando de que se mejoren las cosas. Este es un gran apoyo para el asilo, sabiendo que es un asilo que no cuenta con los recursos para darle mejores condiciones a los ancianos. Exacto, esta es una cadena de solidaridad porque quien riega interdiario aquí sabe que viniendo a hacer un sacrificio, levantándole a las 5 de la mañana, está contribuyendo para los ancianitos, el alimento de los ancianitos. Es muy bueno, que la gente se vaya haciendo solidaria, no pensando en uno mismo, sino en aquellas personas que sufren más que nosotros. Señaló que en los próximos meses también se podrá cosechar frutas como manzanas, plátanos, mangos, paltas, entre otros, que también serán dados como donativo a este centro de caridad. Ahí yo creo que la población tiene que poner de su parte, como nosotros lo hemos hecho aquí como parroquia, hemos adoptado. El señor alcalde tiene una buena disposición con todo su equipo técnico, ¿no? La gerente de medio ambiente, la señora Fanny, ella tiene toda la predisposición con asistencia técnica, como ustedes ven aquí el personal de la municipalidad, hay que tocar las puertas del municipio y gustosamente les van a abrir las puertas, como nos ha abierto a nosotros, de cuidar estos parques, ¿no? ¿Se debería replicar en otras provincias también? Por supuesto, por supuesto, es fácil esto, solamente se necesita voluntad de hacerlo, pequeño sacrificio y ya está. Para mí es, ¿dónde queremos vivir? ¿En medio de la basura o en medio de un lugar verde? Y si queremos vivir en un lugar verde, tenemos que crearnos nosotros, recordando que este es un desierto, es un arenal, tenemos que hacer un sacrificio y de parte del municipio está llano a colaborar porque nosotros sentimos así con su apoyo aquí.